¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de campeones se canta porque no es cada uno de los campeones todos modos ahorita que en América que en Chivas que en América no quiere ni mueres de eso sale todas las razas ojo un favor solamente la raza que se la esté casando a toda madre regálame ese pinche chiquito mexicano hola hola con papito estamos en mi casa chivado bonito el primer Guanajuato donde la vida no va de nada ¿cómo se escucha la acordeón al estilo Guanajuato Paisena? la casa de la casa si no dame de repente y yo le voy a hacer como ti va ahora lo que yo ahora son las naves sabrán que ahora que yo me sigo sabrán y yo le voy a hacer 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 no y esta noche se me han tocado Ojo, esta canción trae un mensaje oculto al inicio Con ese mensaje se los voy a descifrar Siendo como yo y mi compa Pillo No, mi compa Pillo no trae un chingo de dinero Es una batalla de dinero Es lo que les habla nada más de su mujer De su mujer A ver, ojo, sienten como mi compa Pillo y yo O sea, sin dinero Y trae usted a su vieja, a su amante, a su esposa Lo que les dé su gana Y ojo, acabando la mente Si quieren ir a cinco letras, sea fachis Pero ojo, anda sin dinero Ahí le va el mensaje oculto Esta noche se me andará Para llevarte a la milpa Esta noche se me andará Para dormir en tus brazos No importa que estés casada No hay más amor en tu mano Va a pasarme el dolor Y me ha ganado nada de por los hijos Cuando pasé las patrías Me escondré que llegó Porque si ven en los brazos Va a pasarme a tu señor Ahí va entre los veinticuatro Se regresa de la mejor Y se me dan dos vecinos Mientras partió de la mano Y se me dan tres de mi amigo Va a seguir y va a parar Toda la noche morir Como dice el colegio, a través de boca para uno, no va a ser nada, 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 no va a ser nada. Como dice el colegio, a través de boca para uno, no va a ser nada, 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 no va a ser nada Por que cargamos con Dios, la clave tú ya sabes Viejas me juro a la rueda, luego te amo hasta que No te vayas conmigo, pero ya sabes No te vayas conmigo, pero ya sabes